Un equipo de Noticias Caracol llegó hasta el cráter del volcán El Escondido, descubierto recientemente sobre las tranquilas montañas del oriente de Caldas. A poca distancia, encontramos un pueblo de 2.500 habitantes que están muy preocupados al saber que estaban durmiendo junto a un volcán activo. Lo que ustedes observan es el cráter del reciente descubierto volcán El Escondido, pero que, según los estudios, se formó hace cerca de 30.000 años. Está ubicado a escasos 500 metros de Florencia, un corregimiento de Samaná en Caldas y aunque ha permanecido dormido, los expertos consideran que está activo. Tiene unas características de un volcán muy explosivo, presenta unas características muy similares a Cerro Machín y Cerro Brau. Los 2.500 habitantes del pueblo, además de sorprendidos, quedaron preocupados con el descubrimiento. Pues la gente siempre está muy confundida porque de todas maneras les da miedo que se vayan en el volcán. Eliezer García dice que vivió con su familia muy cerca del cráter sin saberlo. Sí, allá había una casita y allá vivíamos, pero así, había una finca muy bonita. Los jóvenes tienen interés en conocer sobre este fenómeno natural, pero también incertidumbre sobre su futuro. Pensamos que es algo, es muy importante porque vamos a conocer cuál va a ser el futuro de nuestra región. Desde los próximos días, este será uno de los volcanes más monitoreados por el Servicio Geológico Colombiano, debido al alto nivel de riesgo que representa para esta población. Desde Samaná Caldas, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol. Gracias.